Vamos a ver cómo está el ciclo de estudio. Perfecto, aquí está el ciclo de estudio que como muchos de ustedes ya saben, el ciclo se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro para la conducción en Chile. Hoy ya vamos terminando la primera semana de estudio, estamos en el día viernes, sesión número 5, las y los usuarios vulnerables. Muy bien, ese es el tema que estamos y nos corresponde ver el día de hoy. Quiero contarles que en este tema hay un contenido que es muy importante, que habla sobre el sistema de retención infantil. Les recuerdo que en su examen aparecen tres preguntas que son de doble puntaje, que corresponden a alcohol y drogas en la conducción que vimos ayer, hoy día, el segundo tema de doble puntaje es sistema de retención infantil, que veremos hoy día, y el siguiente tema es velocidad, que vamos a ver el lunes. ¿Bien? Entonces, ahí están los tres temas que en este caso, o las tres preguntas que van a aparecer en su examen, que valen doble puntaje. Muy bien, muy bien. Comencemos entonces, sesión número 5, las y los usuarios vulnerables. Ninoska, buenos días. Muy bien, aquí está la plataforma de estudio. Perfecto. Aquí está la plataforma de estudio, practicatest.cl. Nos vamos a la sección que dice temarios. De aquí nos vamos donde dice temario B. Y aquí están todos los temas que vamos a ver el día de hoy. Muy bien. Comenzamos entonces. Nos vamos a las y los usuarios vulnerables. Ponemos leer temario. Y aquí está el tema que veremos. Muy bien. Perfecto. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a conocer las y los principales usuarios con los que nos podemos encontrar en las vías públicas. Profundizaremos en aquellos que son más vulnerables a sufrir un siniestro de tránsito, como pueden ser las personas mayores, las y los niños, ciclistas, o las personas conductoras de motocicletas. Vamos a ver los usuarios vulnerables en este caso. Los peatones. Vamos con los primeros usuarios vulnerables, que son los peatones. Los peatones y ciclistas y motociclistas, junto con sus pasajeros, constituyen casi la mitad de las muertes causadas por siniestro de tránsito en todo el mundo. En Chile, los atropellos corresponden al 15% de los siniestros de tránsito aproximadamente. Representan el 28% del total de fallecidos. ¿Qué es la zona de incertidumbre? Significa que los movimientos de los peatones son más difíciles de predecir. Por ejemplo, cuando nosotros como conductores vamos por las calles conduciendo y de repente un peatón aparece sorpresivamente y cruza la calle donde no tiene que cruzar la calle. ¿Ok? Esos movimientos se les llama zona de incertidumbre porque aparecen de manera sorpresiva. ¿Muy bien? Las infracciones más comunes son descender sorpresivamente a la calzada, cruzar de manera indebida sin respetar los semáforos y usar los pasos peatonales o pasarelas. ¿Cuáles son las reglas de seguridad para los conductores? En este caso, ¿a qué tenemos que poner atención con los peatones? Entonces, mantenernos siempre alerta porque pueden aparecer en cualquier momento. Paso de cedo. Siempre respetarlo. Y si yo como conductor voy circulando por la parte izquierda, por la vía izquierda, y el de la derecha está detenido, no tengo que efectuar un adelantamiento, ya que claramente podría parecer un peatón cruzando de manera sorpresiva el paso de cedo. Proximidad a buses detenidos. Atención cuando los buses estén detenidos. Claramente hay personas que están bajando y subiendo del bus. Vehículos estacionados, lo mismo. Ya si el vehículo es estacionado, es probable que hayan personas circulando. Señales de tránsito. Seguir todas las señales del tránsito diseñadas, no solamente para proteger a los conductores, sino que también están diseñadas para proteger a los peatones. Zonas de escolares. Recuerden que en zona de escuela no podemos circular a más de 30 kilómetros por hora. Y el cruce de peatones, en este caso, siempre tiene que ser, tenemos que respetarlo. Claramente que los peatones tienen preferencia. ¿Muy bien? Las personas de edad avanzada, como peatones, claramente que nos podemos encontrar con ellos. Y cuando vemos una persona de edad muy avanzada, cruzando la calle, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Atención con ellos. Exceso de ruido. Muchas veces no logran, se les dificulta un poco la audición en esta situación. Dificultad para evaluar la velocidad. Les resulta complicado apreciar la velocidad de otros vehículos. Movilidad reducida. Claramente que tienen menos movilidad y se demoran más, por ejemplo, en cruzar la calle. Problemas de visión. A veces les cuesta distinguir los colores. Escasez de pasos peatonales. Claramente lo que hace que muchas veces atraviesen la calle donde no deben hacer. Cruces anchos y mala iluminación. Las calles pueden ser demasiado anchas y estar mal iluminadas. Una persona mayor necesita cuatro segundos más que un joven para cruzar una calle de 16 metros de ancho. Problemas de orientación. Pueden tener problemas de orientación en calles desconocidas. Conductas inesperadas al cruzar. Pueden devolverse antes de alcanzar la acera. Pueden detenerse, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando hay personas muy mayores, tenemos que tomar especial atención. Vámonos con los peatones, que también se aíslan acústicamente. Oriana Rojas. Buen día, acabo de hacer un examen. Reprobé, pero con ánimo de seguir estudiando. Claramente que sí, Oriana. Ahora usted siga estudiando, siga repasando. Siga haciendo harto test. Así que claramente cuando te presentes a la segunda oportunidad, ojalá que te vayas súper bien. Bien. ¿Qué pasa con estos peatones que se aíslan acústicamente, ya sea con audífonos o con los mismos celulares? El aislamiento acústico. La persona con audífonos están completamente aisladas del ruido ambiental, lo que les impide escuchar los vehículos o algunas señales de advertencia. Distracción con el teléfono. Muchas personas caminan mirando el teléfono, lo que hace que a veces choquen con otras personas, etcétera. Cruce imprudente. Las personas distraídas pueden descender a la calle de manera sorpresiva. Atención reducida. Tienes la atención dividida entre el teléfono y lo que va pasando y claramente no hay buena concentración. Visibilidad. Los peatones distraídos a veces no están visibles a los conductores, aparecen de manera repentina. Reacciones impredecibles. A veces pueden tener comportamientos extraños, como detenerse abruptamente o cambiar de dirección, etcétera. Edad y uso de la tecnología. En este caso, aunque todas las edades usan la tecnología, los peatones jóvenes especialmente son propensos a estar distraídos con los dispositivos móviles. ¿Muy bien? Recuerde siempre estar atento a los riesgos, a estos riesgos adicionales, y conducir con mayor precaución en áreas con alta presencia de peatones. Usted siempre reduzca la velocidad, mantenga una distancia segura, y preocúpese de estar preparado para detenerse si es necesario. Tu diligencia puede prevenir siniestros y claramente puede salvar. Las niñas y niños como peatones. Vamos a ver. Sale tal cual prácticatez. Gracias, Oriana, por tu mensaje y por lo mismo. Como las preguntas, Oriana, si te diste cuenta que son las mismas preguntas, claramente haz muchísimos test para que te vaya mucho mejor. ¿Muy bien? Buenos días, Susi. Numerosos siniestros viales suceden cuando los niños y niñas cruzan la calle de manera repentina y corriente. Este grupo de edad generalmente no es consciente de las condiciones y riesgos del tránsito, por lo que es crucial que como conductor estés informado sobre alguno de sus comportamientos y tomes medidas para prevenir situaciones peligrosas. Es tu responsabilidad evitar que ocurra un siniestro, pues no puede ser culpa de un niño o niña. ¿Cuáles son las principales características de los usuarios vulnerables, en este caso los niños? Primeramente, la estatua. Son mucho más bajos que un adulto. Segundo, la visión. Se dice que no tienen completamente desarrollada la visión por lo menos hasta los 15 años. Ahora, ¿por qué? Porque es un órgano, la visión, en este caso, que está en completo desarrollo y se termina de desarrollar ya sea en la adolescencia. Pero no quiere decir que los niños no vean. Ya, los niños sí ven. También hay que sumarle a esto que claramente tenemos que sumarle que además los niños están súper distraídos. Ya, entonces siempre están pensando y visualizando cosas distintas. Los impulsos actúan de manera impulsiva, impulsivamente, sin pensar en las consecuencias. Todo lo consideran un juego. Si sale corriendo la pelota a la calle, para ellos lo ideal es salir corriendo detrás de ella. Percepción. Tienen dificultades para estimar las distancias y la velocidad. Y también se dice que entre los 9 y 12 años, claramente comienzan a ser, o se empiezan a comportar de una forma un poco más segura en el tránsito. Muy bien. ¿Cuáles son los lugares donde tenemos que poner muchísima atención? En las áreas residenciales, claramente donde hay muchas casas, es donde hay más niños jugando. Cuando hay niños y niñas bajando de un vehículo, en colegios y jardines infantiles, y frente a vehículos de transporte escolar. En Chile, fallecieron 497 niñas y niños y adolescentes menores de 12 años en los últimos 10 años. El 45% murió en calidad de pasajero. 36.221 resultaron lesionados. Las niñas y niños en el automóvil. El traslado de bien. Atención con este tema. Desde ahora comenzamos a hablar del sistema de retención infantil. Atención. Pregunta de examen 2. El traslado de niñas y niños en un vehículo es desafiante y complejo, por ello siempre toma en cuenta que es su responsabilidad el uso del sistema de retención infantil. Y cuando hablamos de su responsabilidad, estamos hablando de su responsabilidad como conductor. No con el parentesco que tenga. No como padre, no como madre, no como abuelo. No, usted como conductor. Los siniestros de tránsito son una de las mayores causas de muerte prematura en niños y niñas en países de América Latina y el Caribe. Los niños siempre están protegidos antes de nacer. En este caso, si alguna persona o una mujer está embarazada, ¿cuáles son los resguardos que debe tomar? Primero, el cuidado del niño comienza desde la gestación, por lo que es importante que las mujeres embarazadas usen correctamente el cinturón de seguridad. Para minimizar el espacio entre tu hombro y el cinturón de seguridad, evite reclinar su asiento más de lo necesario. ¿Muy bien? Perfecto. Si estás embarazada, ponga atención a lo siguiente. Ajuste el asiento cómodamente en posición vertical. Mantenga una mayor distancia con el volante. Y debe alcanzar fácilmente el volante y los pedales. No permitas que tu vientre toque el volante. Ya lo decíamos, ¿verdad? ¿Qué son los sistemas de retención infantil? Son dispositivos diseñados para el traslado de niños al interior del vehículo de forma segura en todo tipo de viaje. Estos sistemas deben usarse desde el primer viaje de los niños al nacer hasta que puedan usar el cinturón de seguridad. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? Desde el primer viaje, desde que el niño nace y está en una clínica o hospital y luego se va a su casa, ese primer viaje ya tiene que ser en un sistema de retención infantil. El uso incorrecto del cinturón de seguridad causa lesiones importantes en los órganos ubicados en la zona abdominal como hígado, intestino, vejiga y riñones. Entonces, ¿por qué es tan importante utilizar correctamente los sistemas de retención infantil? Porque disminuyen riesgos, porque disminuyen los riesgos de daños y lesiones. Esto ha llevado a la obligatoriedad de su uso. En el 2006 se volvió obligatorio el traslado de los niños en sistemas de retención infantil. En marzo del 2016 aumentaron sus exigencias. Entonces, atención con esas fechas. En el 2006 se hizo obligatorio y 10 años después aumentaron sus exigencias. ¿A qué? Se prohibió el traslado de menores de 12 años de edad en los asientos delanteros de los vehículos debiendo ser transportados en el asiento trasero, excepto en vehículos de cabina simple. Siempre debe utilizar algún sistema de retención infantil adecuado a su peso, talla y edad. Cuando les quede bien ajustado debe utilizar el cinturón de seguridad. Muy bien, entonces a estas exigencias se aumentó. ¿Ok? El uso del cinturón de seguridad en los niños en este caso se dice que los niños deben ir hasta los 9 años en un sistema de retención infantil y hasta los 12 años deben ir atrás con cinturón de seguridad. ¿Bien? ¿Qué dice la ley? La ley dice que el niño tiene que usar una butata o alzador. En este caso estamos hablando de una especie de cojín que se ajusta al asiento. Muy bien, ¿cuándo? Cuando el cinturón pasa por el cuello o cuando el cinturón pasa por la cara. Un niño debe usar cinturón de seguridad cuando pueda apoyar toda la espalda en el respaldo del asiento y los pies en el piso. El cinturón debe cruzar por la mitad del hombro y el pecho y la banda inferior debe estar bien ajustada sobre la parte superior del muslo y no debe quedar sobre la tope. ¿Bien? Y acá tenemos, esto es lo mismo, ya que acabamos de leer. ¿Es obligatorio usar los sistemas de retención infantil para trasladar niños? Claramente que sí lo es. Es obligatorio. Menores de hasta 8 años, inclusive es decir, hasta que cumplan los 9 años de edad. O de una estatura menor o igual de 1,35 centímetros y 33 kilogramos de peso. En este caso, la ley nos permite, según esta descripción, sacar a un niño de un sistema de retención infantil si cumple con esas características físicas, pero todavía no cumple 9 años. Hay niños, por ejemplo, que pueden tener 7 años, ya que son bastante grandes. Entonces, el niño de 7 años ya no es necesario que vaya en una silla para autos si ya puede usar correctamente el cinturón de seguridad. Probablemente puedas ponerle un alzador para que quede mejor sentado. Pero ese niño, para sacarlo del sistema de retención infantil, debe cumplir con esas características físicas. Debe medir más de 1,35 y pesar más de 33 kilogramos de peso. ¿Muy bien? ¿Es obligatorio usar el sistema de retención infantil para trasladar niños? Claramente que sí lo es. Menores de 8 años, inclusive hasta que cumplan los 9 años de edad, o de una estatura menor o igual a 1,35 y 33 kilogramos de peso. Y aquí está claramente la descripción que recién estábamos mencionando. El incumplimiento se sanciona como una falta gravísima y la multa es de 1,5 a 3 UTM y la suspensión de la licencia de conductor de 5 a 45 días. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta al elegir un sistema de retención infantil? Primero, tenemos que... Bueno, vamos a ver cada uno de estos con mayor descripción, pero tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. El peso, la altura, la edad. Características del vehículo, los pasajeros, el tipo de instalación y normas reconocidas. Vamos a ver brevemente a qué se refiere con cada uno. La dirección de este sistema de retención infantil. Los niños siempre deben viajar en sentido contrario a la marcha hasta los dos años o hasta que alcancen el peso y la altura indicado por el fabricante del sistema de retención infantil. El vehículo debe ir a contramarcha. Nunca se debe colocar un niño menor de un año en el sentido de la marcha, tal como lo vemos ahí. Y eso nos dice la ley. El niño debe ir mirando hacia atrás hasta los dos años o hasta, en este caso, que su contextura física también nos permita que puedas girarlo antes. La ubicación donde se debe poner debe instalarse preferentemente en el asiento trasero central que ofrece mayor protección lateral, si no es posible, detrás del copiloto, y si no se puede, como tercera opción, detrás del conducto. Entonces, aquí estábamos hablando del peso, altura y edad del niño o niña. ¿Cuáles son los requisitos para poder, en este caso, al momento de... ¿Qué tengo que visualizar al momento de comprar un sistema de retención infantil? Primero, el peso, la altura y la edad del niño o niña. Claramente que debe ser adecuado a su etapa de desagüe. Las características del vehículo. Si tienes un vehículo pequeño, no tienes que comprar una tremenda silla que te vaya a ocupar dos espacios de asiento. No, tiene que ser una silla que se ajuste al espacio que corresponde a tu vehículo. Características de los pasajeros. Si usted tiene tres hijos y uno va al sistema de retención infantil, claramente que los otros dos, que todavía no tienen 12 años, van sentados al lado, atrás. Y ellos deben ir con su sistema de seguridad claramente bien ajustado. Muy bien. La silla, en este caso, no puede entorpecer la seguridad de los otros pasajeros. Debe ser de fácil instalación. Debe ser, en este caso, que tú puedas poner y sacar fácilmente esta silla. Todo depende del sistema de anclaje. El sistema de anclaje es cómo se ancla la silla al vehículo. ¿Ok? Y el sistema de anclaje depende de qué? Depende principalmente del modelo de tu vehículo. ¿Ok? Por lo tanto, puedes elegir un sistema que se llama Isofix, Latch o Cinturón de Seguridad. Pero todo depende del modelo de tu vehículo. Muy bien. ¿Cuál se ajusta mejor a tu vehículo? Y claramente, debe tener normas reconocidas. Este sistema de retención infantil debe tener, en este caso, una certificación que es de color amarillo, que dice que cumple con las normas reconocidas para proteger al niño o niña en caso de alguna emergencia o siniestro de tránsito. Muy bien. Y aquí está la etiqueta de color amarillo que acabamos de mencionar. Si Carabineros me fiscaliza y mi sistema de retención infantil no tiene la certificación, me va a multar. Ah, acá dice, no nos va a multar, ya que esta certificación debe ser cumplida por las empresas que comercializan los sistemas de retención infantil en Chile. Sin embargo, se recomienda que la silla de seguridad que adquieras esté certificada. Muy bien. Perfecto. Y aquí tenemos un video de apoyo. Acá tenemos algunos tipos de asientos elevados. Vámonos a las y los ciclistas, otros usuarios vulnerables. Se entiende como persona ciclista a toda aquella que utiliza algún ciclo para transportarse, ya sea bicicleta, scooter, patines, entre otros. Todos estos son vehículos y deben transitar bajo la normativa. Debes tener en cuenta que la micromovilidad cada día es más habitual, por lo que es fundamental aprender a convivir con los distintos ciclos. Ten en cuenta que tu vehículo cuenta con la infraestructura diseñada para absorber el impacto de un siniestro de tránsito. En cambio, las personas ciclistas no cuentan con esa carrocería, haciendo que su cuerpo recibe el mayor impacto. El elemento de seguridad principal de las y los ciclistas es el casco. Este reduce hasta tres veces la probabilidad de sufrir lesiones en la cabeza, las cuales son de mayor importancia en caso de atropello. Ante la presencia de ciclistas, siempre deje un espacio lateral si es que usted los va a avanzar, de al menos 1,5 metros, ya que el ciclista podría tambalear. Ante la proximidad de un ciclista en la acera, mantenga atención, ya que podría no verte e incorporarse a la calzada sin previo aviso. Cuando circules detrás de una persona ciclista, presta atención en los cruces, ya que podría querer virar olvidando señalizar. ¿Y cómo señalizan los ciclistas? ¿O deberían hacerlo? Recuerde con las señales de las manos, que son las señales universales. No adelantes a una persona ciclista antes de un cruce, y especialmente si vas a virar a la derecha. Espera que haya pasado la intersección, y recuerda que al virar pierdes tu preferencia. Ten presente que los ciclos no tienen espejos retrovisores. Recuerde siempre que su vehículo cuenta con puntos ciegos, o sea, hay momentos en que no los vemos. Recuerde que un ciclista puede ocupar un paso peatonal para cruzar la intersección. Se debería bajar de la bicicleta, pero muchos no lo hacen. Si es de noche, o la visibilidad ha disminuido, tenga especial cuidado. No siempre circulan con luces que permiten verles oportunamente. La señalización de maniobras que pueden utilizar las personas ciclistas para comunicarse. Primero, disminución de la velocidad o de tensión. En este caso, brazo izquierdo extendido hacia abajo. Recuerden que el viraje hacia la derecha debe ser con un ángulo recto hacia arriba, o el brazo derecho extendido horizontalmente, y el viraje a la izquierda, brazo extendido horizontalmente, como vemos en la imagen. Recuerden que como persona conductora de un vehículo motorizado, no puedes circular sin detenerte ni estacionar en las ciclovías. Si tuvieses que bajar de tu vehículo cercano a una, procura mirar si viene una persona ciclista antes de abrir la puerta. ¿Tú bien? Y acá dice la distancia mínima que viene, que tiene en este caso, un vehículo de un ciclista, que es 1,5 metros, ¿verdad? Y acá tenemos un video de apoyo. Vámonos a los vehículos a tracción animal. Ante la presencia de estos vehículos, siempre tengamos precaución, siempre reducir la velocidad, no acercarse demasiado, mantenga una buena distancia lateral con ellos. Recuerden que los animales ya están en una situación de estrés. No haga señales luminosas ni acústicas, y siempre mantenga mayor atención en zonas rurales, donde es probable encontrar más vehículos de atracción animal en las vías. Cuando nos encontremos con conductores de edad muy avanzada que tú veas conduciendo en la calle. En general, ellos son prudentes y experimentados, pero tenemos que tener algunas consideraciones. Pérdida de fuerza al momento de frenar. Muy bien. Peor manejo volante. Disminución en la capacidad de mantener la tensión. Procesamiento más lento de la información en la vía. Aumento en el tiempo de reacción. Y es importante no presionarlos a actuar. Claramente dejarlos conducir tranquilos. ¿Bien? ¿Qué pasa con los motociclistas? Claramente que la gran mayoría de los siniestros de tránsito, en este medio de transporte, en constante crecimiento de uso, tiene un resultado fatal para estos motociclistas. Las probabilidades de muerte en siniestro de tránsito en otros vehículos como automóviles disminuyen notoriamente, lo que quiere decir que un motociclista, en este caso, en un siniestro de tránsito tiene muchas más probabilidades de fallecer. Las colisiones con motociclistas son más comunes en cruces e intersecciones. A altas velocidades es muy difícil percibir a estos vehículos. Siempre tenga especial cuidado con las motocicletas, pues son pequeñas y difíciles de visualizar. ¿Muy bien? Perfecto y por último llegamos a los triciclos motorizados de carga. Estos triciclos cada vez se han hecho más utilizados en nuestro país y es muy importante tomar resguardos ante su presencia en las vías. Siempre disminuya la velocidad y adelántelos con precaución. Normalmente estos vehículos no superan los 45 kilómetros por hora. Preocúpese de mantener una buena distancia lateral antes de adelantar o sobrepasar. El conductor del triciclo motorizado de carga puede no conocer las normas del tránsito. Les recuerdo que estos triciclos aparecieron hace pocos años en nuestro país y hay muy pocas personas que no saben que estos triciclos deben tener una normativa y una regulación. Estos vehículos deben tener, igual que cualquier vehículo, permiso de circulación, revisión técnica, etc. Incluso la persona que los conduce debe tener una licencia clase C restringida que muchos no lo saben tan. Muy bien, por lo tanto, mucho cuidado cuando nos encontremos con alguno de ellos. Perfecto y finalmente llegamos al final. Aquí está la normativa legal, un video de apoyo y finalmente el test de la unidad. Vamos a hacer algunas preguntas, ustedes me responden en el chat la respuesta que usted considere que es correcta. Vamos a ver. ¿Qué se debe considerar al comprar un sistema de retención infantil? A. Que sea compatible con el grupo familiar. Todos los ocupantes del vehículo deben viajar cómodos y seguros. B. Que sea el sistema de retención infantil adecuado según la talla, peso y contextura física del niño o niña. D. Que el sistema de retención infantil sea compatible con el vehículo según el tamaño y el sistema de anclaje disponible en el auto. D. Muy bien, claramente que son todas las mencionadas y eso es correcto. Un conductor va a adelantar a un ciclista. ¿Qué distancia lateral debe mantener respecto a él al adelantarlo? A. Poco menos de un metro, pero al pasar al ciclista debe tocar la bucina. C. Unos 50 centímetros porque los ciclistas no circulan rápido. C. A lo menos 1,5 metros. C. En este caso es la letra C. A lo menos 1,5 metros. ¿De quién es la responsabilidad sobre el sistema de retención infantil al momento de trasladar a niños en vehículos particulares? A. De los padres, B. De los tutores legales o C. Del conductor. C. Claramente que en esta situación no existe en este caso el parentesco, ¿verdad? En este caso claramente que es del conductor. ¿Dónde debe tener usted especial cuidado con los motociclistas? A. En las proximidades de un área de servicio. B. En la estación de servicio. C. Al ingresar a un recinto o área de estacionamientos. D. En los cruces de las calles. C. Muy bien. La mayoría me marca la letra D en los cruces de las calles y claramente que eso es corre. C. Muy bien, queridos estudiantes. Ya hemos llegado al final de este capítulo. Quiero contarles que finalizamos la primera semana del ciclo. Y la próxima semana nos vamos con el tema de normas de circulación. Atención con ese tema que es un tema también muy, muy larguísimo. Por lo tanto, traten en lo posible de leerlo en la semana. Repasen ese tema en particular. Y el día lunes nos volvemos a encontrar y reforzamos lo que ustedes leyeron. Recuerden que en este caso, cuando los temas son muy largos, en este caso tenemos que efectuar una especie de resumen del capítulo. Así que en este caso, te los dejo para ya ganar tu test de este capítulo. Porque es un capítulo que, como ya les dije, tiene harta información. Muy bien, ha sido un placer. ¿Cuáles son los capítulos más largos, profe? Lilian, te cuento el tiro cuáles son los capítulos más largos. Mira, los capítulos más largos son los principios de la conducción. Ese es uno. El segundo es la persona en el tránsito. Ese es el segundo. Y el tercero, normas de circulación. Mira, están los tres puntitos. Esos tres capítulos son larguísimos, ¿ok? Son los capítulos que tienen más información y, por lo tanto, son los capítulos que hay que reforzar muchísimo más, ¿ok? Giovanna, buen día. Buen día, consulta. Llevo el 95%. Me queda un día acá en la plataforma. ¿Qué debo hacer ahora? Si tú quieres extender la cuenta, Giovanna, se te acaba la cuenta Premium, te va a aparecer un mensaje al lado izquierdo que por 8.000 pesos puedes extender tu cuenta Premium por 20 días más. Si es que tú quieres seguir estudiando. Eso depende de ti. Yo no sé cuándo tú tienes el examen. La verdad es que desconozco eso. También, eso, Giovanna, no sé cuál es tu pregunta. No sé si te contesté. Sebastián, o es la profe, consulta. ¿Cuándo se puede ir a usar las máquinas que están en la escuela para ver los reflejos y los demás? Sebastián, ¿tú eres de acá de Padortado? ¿Estás en curso con Moisés o con Marcelo? ¿Con los instructores? ¡Ah, Ñuñoa! Ya, mira, nosotros estamos en la comuna de Padortado. Ya, es un poco lejos de Ñuñoa hacia acá, pero si tú quieres venir no hay problema. ¿Ya? Te comunicas claramente. Nosotros estamos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y después estamos entre las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. No hay oficina, en Ñuñoa no hay oficina que vi... Hay una oficina que vi unas máquinas. Pero nosotros no estamos en Ñuñoa. Sebastián, puede ser una escuela de conductores. Atención, con el tema de las máquinas, como me dice Sebastián, que son el psicotécnico, uno, si está en una escuela de conductores, te debiesen facilitar la posibilidad de poder practicar con las máquinas. ¿Ok? En el caso que tú no estés en una escuela de conductores, puedes ir a cualquier escuela X, cualquier escuela X, y te van a cobrar el servicio. Generalmente tienes que pagar por una hora de práctica y hay alguien que te enseñe. ¿Ok? Uno puede hacer eso en cualquier escuela de conductores Sebastián. Así que si tú quieres venir para acá, nos contactas a través del número de WhatsApp que aparece en nuestra página, y si no, puedes buscar alguna escuela cerca de tu casa. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Hemos llegado al final. Entonces, gracias, profe. Lindo día. Que tengan excelente día todos ustedes, que tengan un maravilloso fin de semana, y nos volvemos a encontrar. Recuerden que a las 21 horas se repite el tema, y nos volvemos a encontrar el lunes. Empezamos desde las 10 de la mañana. Que estén bien. Chao, chao. Yugueidis en Coquimbo habló de una escuela. Me imagino que hay escuelas de conductoras yugueidis, pero prácticas no tenemos en Coquimbo. ¿Ok? 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 ¿Ok?